Hola que tal gente de YouTube, en esta ocasión vamos a ver las diferencias entre el manga y el primer anime de Ranma y medio Porque se anunció un remake que supuestamente va a ser más fiel al manga, entonces yo dije Ah caray toda mi vida fue un engaño, toda mi infancia padrino fue una mentira Entonces me estoy dando a la tarea de ver los episodios y al mismo tiempo leer el manga para ver esas diferencias Y aquí les traigo la primera compilación, empezando por el tomo 1, a ver hasta donde llegamos Solamente voy a mencionar los cambios que para mi me llaman la atención Y pues ese cambio de orden de escenas para mi no es un pues algo que digas Uff ya me cambiaron el orden de las escenas, ahora Ranma se convierte en mujer con agua caliente y en hombre con agua fría ¿Qué pasó? No ese tipo de cosas no, un ejemplo de esto sería pues el primer episodio En el manga comenzamos con el señor Tendo hablándole a sus hijas porque va a llegar Ranma Y pues en el anime tenemos directamente la escena donde Ranma está peleando con su papá bajo la lluvia Ese tipo de cambios no son importantes, ¿verdad que no? Pero por supuesto que hay otros cambios más importantes como por ejemplo el de la escena donde Ranma se convierte en mujer por primera vez Que ahí vemos en el primer episodio en modo de flashback ¿no? de recuerdo Y pues en efecto es como ustedes se andan quejando ahí ¿no? En el anime pues si se le ve bien el pecho ¿no? todo el pecho completo Y en el manga no se le ve todo el pecho completo nada más se da a entender Entonces esa escena que vieron ahí donde se quejan que dicen ay ahora el nuevo anime va a estar censurado ¿Qué les dije? aparentemente va a estar más fiel al manga Entonces en el manga no se le ve el pecho completo entonces está bien O pueden aplicar la clásica de vean el anime el manga está mal adaptado Pero si de cambios importantes hablamos padrinos tenemos uno potente A Ranma no le cambia el color del cabello Me imagino que esto fue cosa del anime pues para que se diferenciaran un poco ¿no? cuando cambia Y si ustedes se preguntan ¿qué onda con Kuno? Pues resulta que Kuno se refiere a Ranma como la chica de la trenza Y en el anime pues es la chica del cabello de fuego ¿verdad? la infancia padrinos Así que pues ahí ya tenemos un cambio importante ¿verdad? Y bueno básicamente del primer episodio esos son los cambios más notorios que yo veo Hay otros cambios ¿no? como por ejemplo los insultos que son más pesados en el manga Por ejemplo Ranma no baja a Kane de marimacho También tenemos otro tipo de chistes que no se hicieron como por ejemplo Naviki diciéndole a Kane Oye a Kane ¿a ti no te gustaban los chicos? No pues este se vuelve chica Ranma dice que no necesita pareja y a Kane le dice Tú ya eres una pareja tú solo Y le digo son cambios mínimos Básicamente pasa lo mismo Lo que nos lleva al segundo episodio de La escuela no es un parque de diversiones Un cambio con el Dr. Tofu Para empezar pues algo muy simple es el cambio de localidad ¿no? En el anime pues entran al consultorio Y en el manga pues se quedan allá afuera Y a Ranma lo asusta el Dr. Tofu Igual con la Betty y todo ¿no? Entonces como están afuera Pues a Kane le da con la tetera en la cabeza ¿no? A Ranma Y en el anime pues lo machuca ¿no? Con la puerta Y pues otro diálogo que hasta pudieron haber cambiado Sería de que Ranma le dice a Kane Que el Dr. Tofu es maestro en artes marciales Y ella le pregunta ¿por qué? Y Ranma le dice Porque desapareció su presencia No noté cuando se me acercó No sé por qué se cambiaría O no se diría este diálogo Pero bueno Otra diferencia que hay Pero esto ya sería más cuestión del doblaje No cuestión del anime en sí Sería la forma de hablar de los personajes que vienen de China Por ejemplo Shampoo y el guardia de Yusenkio Hablan pues ya saben ¿no? En infinitivo Como el guardia que dice Es hacer posa del panda ahogado Tú caer en posa de chica ahogada Como Shampoo al principio en el anime Que así habla un poco raro Pues porque no habla japonés Lo habla muy poco A la única que no le pasa esto Pues en ambos casos sería a la abuela Que está en el manga Dicen ah mira que bien habla español No sé por qué no respetaron eso Quién sabe qué pasaría ¿no? O para fines prácticos ¿no? Para no dificultar la comprensión del idioma Dijeron ah ya que hablen normal Y bueno aquí tenemos un diálogo Que coincide en las dos partes Anime y manga Que es cuando Ranma le gana a Puno la piscina Y él sale convertido en mujer Los compañeros dicen en ambas partes Que pues que Saotomen no era más alto Es una ilusión Es un truco Dijeron Mr. Satán Y pues no En el anime no hacen referencia a su cabello Cosa que vuelve a pasar ¿no? Cuando después de que pasa todo el show del árbol Y Puno le pregunta a Naviki Si conoce a esa chica Y Naviki le dice En el anime le dice Tenía el cabello rojo y ropa china Y en el manga le dice Tenía trenza y ropa china Entonces ahí sí podría decirse Que en el anime ya lo cambiaron ¿no? Ya lo dejaron así en definitiva ¿no? Si va a tener el pelo rojo y ahí sí se van a dar cuenta Y esto del diálogo entre Naviki y Kuno Ocurre ahí mismo en la escuela Ya ven que en el anime Hay una escena toda dramática ¿no? Que de repente le cae una flecha cerca a Naviki Y le dice que tiene una cita con Kuno el próximo domingo Eso es puro relleno padrino Esto ya pues no sé Yo pensé que Estados Unidos era el único que censuraba Pero Japón se autocensura El regalo que le va a dar Kuno a Ranma Para que supuestamente Ranma se lo dé a la chica En el manga es un panda Un panda de peluche ¿no? Y pues en el anime es una muñeca No sé qué onda aquí padrino También otro cambio que podemos notar Sería de que pues En el manga Naviki de repente se saca las fotos ¿no? De Ranma Entonces no pues qué onda güey Qué pasó aquí Master Y en el anime pues sí te ponen una escena ¿no? De cómo va Naviki a tomarle las fotos a Ranma Mientras duerme Entonces no sé Yo creo que sería un cambio para bien se podría decir ¿no? Pero todo este show ocurre ahí mismo En la escuela Quiero decir que en el manga cuando Naviki le dice a Kuno que le tiene que dar La muñeca a Ranma Para que se le dé a la chica de la trenza Inmediatamente Naviki le va a hablar a Ranma ¿no? La clásica de El Kuno te está esperando ahí en el patio ¿no? Luego pues tenemos la pelea Todo transcurre igual hasta el momento Donde culmina la pelea Porque después de que Ranma le presume a Akane Que pues está más bueno él Convertido en mujer ¿verdad? Pues en el anime Akane Ahí mismo le pega ¿no? Con la espada de Kuno Y en el manga pues tenemos que Akane le pega con sus manos ¿no? Le pone una putiza Y de ahí brincamos al siguiente episodio del anime Hasta la parte donde llegamos con el Dr. Tofu Quiere decir que en el anime tenemos ahí 5 minutos de relleno ¿no? Donde se inventan una historia para que Akane le ponga una putiza a Ranma Y ya llegamos otra vez con el Dr. Tofu ¿no? O sea del manga pasamos de la pelea de Kuno Al consultorio del Dr. Tofu ¿no? Donde el Dr. Tofu ve a Ranma y dice Ah reconozco una víctima de Akane cuando la veo Y ahí pues todo vuelve a transcurrir normalmente Y bueno una vez que estamos en el consultorio del Dr. Tofu Todo ocurre prácticamente igual en ambas partes A excepción de que hay un pequeño relleno padrinos Como es prácticamente todo el episodio Que sería el episodio donde se nos revela que al Dr. Tofu le gusta otra persona Que pues ya sabemos que es Kazumi ¿no? Ah pues en el manga cuando llega Kazumi Akane pues sale corriendo ¿no? Y se va a su casa ya a desquitarse A entrenar ¿no? Y Ranma se va atrás de ella con el cuello torcido Y la alcanza en el dojo Y Akane le dice Ayúdame a desquitarme un poco ¿no? A entrenar Y ya pues Ranma le aplica la de tu vez bella cuando sonríes Entonces esto nos quiere decir Que en el anime Todo lo de en medio es relleno gente Así es Desde que Ranma sale y alcanza a Akane Que Akane anda aplicando la de cualquier hombre que se respeta ¿no? De andar aventando piedritas al río Es relleno Y pues por desgracia Esa escena donde Akane le dice a Ranma Te gusto ¿verdad? Es totalmente más falsa que el amor que ella me juró wey Que dolor padrino Y pues en consecuencia todas esas escenas son relleno Ranma cayendo al agua Invita a Akane a las hamburguesas Se ponen a competir Y Akane le cuenta lo de Que le pasa al doctor Tofu con el esqueleto ¿no? Que cuando llega Kazumi hasta lo saca pasía Relleno Y pues Ranma vuelve al consultorio ¿no? Para decir Ah hoste Ahora si vamos donde nos quedábamos ¿no? En lo canon Y ya pues pasa lo mismo ¿no? De que llega y está entrenando con Akane Te ves bella cuando sonríes Y ya Todo igual hasta ahí Más de medio episodio se aventaron de relleno wey Naruto estaría orgulloso wey ¿Cómo Naruto va a estar orgulloso si este anime fue primero? Ya vi de donde te inspiraste Narutito Y pues luego tenemos la presentación del buen Ryoga Que obviamente aquí pues en el anime se dieron vuelo ¿no? De que estaba perdido en tal parte Y luego llegó a las montañas Y el desierto Y la playa En el manga pues nada más llega al pueblo ¿no? Donde pelea con el cabalí Ah te has perdido brother Y no pasa eso de que llega tres veces al mismo pueblo ¿no? Pero hay algo que si está buenísimo ¿no? En el manga Tenemos a Ryoga viendo a Ranma Por fin te encontré Y te voy a destruir Y de repente sale un cuadro que dice Doyotendo No wey Si se la volaron ahí wey En el anime pues le agregaron un poquito ¿no? Que Ryoga de repente sale corriendo Porque se imagina o alucina Que Ranma esquivó para cierto lugar Y es cierto Ahora dice Ranma Ni me moví en el anime Entonces pues yo no sé Que les causa más risa A mi me causa más gracia de sonar Te destruiré como estas nueces Doyotendo ¿Qué pasó wey? Me saltó una página o algo Pero no Ahí está todo bien Están mamalones los cortes que hacen en el manga O los cambios entre cuadros Están potentes Entonces pues obviamente El orden en que suceden las cosas También cambia un poco ¿no? Como les dije Si en el manga tenemos Que de repente cortan Y están en el Doyotendo Y pues Ranma está tratando de recordar Que le hizo a Ryoga Y pues ya se acuerda ¿no? Se unen por los sándwiches Entonces pues se prepara Para cuando llegue Porque le llega el desafío ¿no? De te veré tal día en la escuela ¿no? Entonces Ranma dice Ah pues ya sé como Lo voy a contentar En el anime pues ahí mismo ocurre ¿no? Antes de que Ryoga Se vaya corriendo como esquizofrénico De repente le dice Espérate Y va a su casa por unos sándwiches wey Y la neta tú dices Que pues wey No hay respeto por la escuela ¿Qué pasó? ¿O está tan cerca la escuela? Cambios dijeran por ahí Y de ahí tenemos El segundo encuentro De Ranma y Ryoga O bueno Ahora sí Donde se van a agarrar De chingadasos ¿no? Y pues obviamente En el manga tenemos Que Ranma llega Dándole los sándwiches No Ryoga Discúlpame wey Por haberte robado el sándwich Y Ryoga No hay dos mamadas Mary Jane Que empiezan a pelear ¿no? Y en el anime pues tenemos Rellenos como por ejemplo Los weyes que andan haciendo Una mina Y me refiero a una mina explosiva En una mina de una minita ¿no? Y el relleno de Naviki Haciendo puestas ¿no? De hecho Todo donde sale Naviki Relleno padrino Esa parte donde le da el poste No le dan nada La pelea transcurre igual Aquí pues como no le dan el poste A Ryoga Ryoga le corta La camisa Ranma Pues con El paraguas que trae Otro pequeño cambio Sería que Ryoga le agarra la mano a Ranma Con su mismo paño En el manga Ya ven que en el anime Le avienta una esposa ¿Qué puede wey? ¿Cómo que una esposa padrino? Es policía Y algo importante es que En el manga Toda la pelea Todo ese suceso Ocurre en la misma escuela Cosa que en el anime Pues ya ven como exageraron Padrino Se fueron peleando Por toda la ciudad Y de repente hasta explotan Por allá Por quien sabe donde Y terminan en un zoológico Imagínate Además de eso Pues todo transcurre Igual en ambas partes Y bueno De ahí pasamos Hasta el episodio Donde se conoce La transformación De Ryoga Al fin Que Ranma piensa Que es un perro Y así Hay un cambio Que pues yo digo No sé por qué Lo omitieron Pero se da a entender En el anime Resulta que en el manga Después de que Ranma vuelve a mojar A Ryoga Para que se vuelva Cerdito Que lo tiene en la espalda Ryoga le muerde el hombro Cosa que pues No se adaptó En el anime Se da a entender Que algo le hace No El Ryoga En modo cerdito A Ranma Y sale Ranma encabronado Y le quiere pegar Pero pues Les digo la única diferencia Yo sé que hay escenas De relleno y eso Pero mejor pasamos Al siguiente episodio De Pechan Eres un pícaro Donde todo transcurre Igual sinceramente Pero con la única diferencia De que la mitad Del episodio Es canónico Es decir Que en el manga El episodio se termina Cuando a Ranma Lo están regañando Por haber entrado Al cuarto de Akane Pues en la madrugada Y pues en el anime Pues sigue A otra vez A todo ese relleno Donde Akane Se lo lleva a la escuela Y todo el show Todo eso Pues vendría a ser relleno Y los cambios De los diálogos Hay uno que si Está bien pasado De Lanza Que yo dije A la madre Que pasó Con el señor Tendo Resulta que el señor Tendo En el manga dice Es señal de que Es un chico sano Yo tengo otra imagen Del señor Shou ¿Qué pasó? Master Y pues si Akane dice Y esta es la familia Con la que vivo Y ahí tenemos El episodio Donde nos presentan A Kodachi La hermana del Kuno Un pequeño cambio Sería de que Pues en el manga Ya está peleando Pues contra Ranma piensa Unos hombres vendados Y pues ya ven que en el anime Pues nada Directamente son las compañeras De Ranma Y pues ya resulta Que se quitan las vendas No sé para qué hicieron eso Pero bueno Cambios Dijeron por ahí Algo que sí No sé Lo volví a leer Lo volví a leer Y lo volví a leer Y no me cuadró Fue ¿Cómo se entera Kodachi Que Akane Va a participar? En el manga No se entera De ninguna manera Y en el anime Pues sí Resulta que había una espía Ahí afuera del Dojo Tendo Entonces no sé Pero a mí pues está Un poquito mejor Porque lo explica De cierta manera Y pues de ahí Llegamos al episodio Donde por fin Se van a enfrentar Kodachi y Ranma Y pues aquí les quiero Mencionar un error Que tuvo el anime Para empezar La escena es relleno Donde Kodachi le Dispara con fuegos Artificiales a Ranma Es relleno Pero ahí si se fijan La presentadora dice Ranma se asusta Por un ataque sorpresa Y todavía no le había Dicho su nombre Hasta después se lo dice Ahí mismo lo pueden ver En el episodio Nada más Lo querían comentar Si vas a meter relleno Pues mételo bien Padrino ¿Qué pasó? Y todo va transcurriendo Igual hasta el momento Donde mojan a Ranma Y a Ryoga Con el agua caliente Para empezar Pues en el manga Si se ve que dicen Mira dos siluetas Ahí en el vapor Cosa que en el anime Pues no se ve O tal vez No se agregó En el doblaje Y pues ahí mismo En el manga Cuando van cayendo Convertidos en su forma normal Ryoga le dice a Ranma Jaja Mírate Un hombre En mallas de mujer Y se ríe Y Ranma igual Jaja Mírate Un chico totalmente desnudo Y se ríe Y yo me quedé así De que onda Con estos güeyes No están viendo Y pues ya Todo sigue transcurriendo Normal Después de que Ranma Gana en el manga Ahí se acaba Ahí mismo Kodachi dice Que ha nacido Un nuevo amor Por Ranma Y pues en el anime Pues tenemos ese relleno Donde los dos hermanos Puno le llevan Un ramo de flores A Ranma Y pues según el manga De ahí nos pasamos A la competencia De patinaje Ya saben Donde salen Mikado Y Asusa Y pues básicamente No hay cambios Solamente una En el manga Algo Pues que me pareció Perturbador Que no pasa en el anime Cuando Hiroshi Y Daisuke Le están preguntando A Ranma Por la chica Ranma Le están enseñando Unas fotos bien pasadas De lanza Que yo decía Que pues güey En aquellos tiempos No existían ni los celulares Eso sí Ah pero las cámaras Padrina Y pues todo transcurre Igual nada más Pues aquí tenemos Un otro cambio No cambio Sino que Un corte rápido En el manga En el manga Tenemos la escena Donde Ranma y Ryoga Entran a la pista Se resbalan Y se partan la cabeza ¿No? Corta Y después aparece ya Ranma Convertido en mujer Aprendiendo a patinar Con Akane Y pues en el anime Tenemos pues Cómo sucede ¿No? O sea Cómo pasa Que pues Ranma Dice que le da vergüenza Y que esto Y va y se moja ¿No? Y ya Y básicamente Todo sigue igual Hasta la parte del beso Cuando Mikado Pues besa a Ranma En las dos partes Coinciden Que es porque Pues Akane vio ¿No? Que le dieron un beso Pero en el manga Resulta que explica Que él es tan cabronadísimo Porque fue Su primer beso O sea que pues Para él fue demasiado Humillante ¿No? Que su primer beso Haya sido con un chico ¿No? Entonces por eso Es que está bien Encabronado No nos lo explican En el anime ¿O sí? ¿Verdad que no? Según yo no Tengo que decirles Que las escenas Donde Azusa Está nombrando sus cosas Antes de dormir Son totalmente relleno No existen padrino Como el amor Que ella te juraba Y pues unos pequeños cambios En la batalla A diferencia del anime En el manga Ryoga apaga las luces ¿No? De todo el lugar Para cambiar de lugares Con Akane Y pues ya ven que en el anime Nada más avienta una cortina Y órale Cambio padrinos También hay un cambio En quien rompe la pista Ya ven que en el manga Pues es Azusa Con un martillazo Y ahí mismo No queda a Mikado En cambio en el manga Pues tenemos que es Ryoga ¿No? Que de repente Se encabrona ¿No? Le pega un putazo A la pista Y se parte Y también Ryoga Es quien noquea a Mikado En una de esas Que se va a caer al agua Y como no quiere Que Akane vea Que se convierte en pechán Se frena con dos bloques De hielo Y esos dos bloques De hielo en medio Estaba Mikado Y pues lo noquea Y ahí quedó Y pues ya básicamente Aquí el cambio Más importante que hay Es que la pelea Que sigue entre Ranma y Ryoga Es ahí mismo En la pista de hielo Destruida No como en el anime Que se van a Quien sabe donde Ya están afuera De repente En una alberca ¿Y qué pasó Master? ¿Cómo llegaron allá? También pues tengo que admitir Que la pelea De Ranma y Ryoga En el manga Se ve muy bien Está buenísima Espero que en el nuevo anime Si se adapte esa pelea Porque me gustó El Ryoga se la saca De la manga Dice El primero Que caiga al agua Ya no va a hablar Con Akane ¿Qué pedo con el Ryoga? Se sacó el reto De la manga Y pues ya empieza Aunque la pelea Es un poco diferente Donde se ve que A Ranma Lo lastima más todavía Pero aún así Ranma no se rinde Y concluye igual ¿No? Por un descuido La Akane Calla al agua Y pues ya saben Que no sabe nadar Y pues los dos Se avientan a rescatarla ¿No? Y pues de ahí Nos topamos de que Luego luego De la competencia De patinaje Ahí mismo llega La Shampoo A quererse Desvivir al Ranma ¿No? Cosa que pues En el anime Pasa diferente ¿No? Porque ahí hasta Cambian de día ¿No? Ya de repente En el episodio siguiente Están en un restaurante Y de repente Llega Shampoo ¿No? En el anime No En corto Padrino Le cayó la Shampoo Y pues básicamente En esta aparición De Shampoo No hay cambios Significativos Obviamente va a haber Escenas de relleno Por ahí Pero nada más Un cambio Que les puedo decir Que me llama la atención Por el contexto Y porque pues Se supone que eso No había pasado todavía Pero bueno Censuraron el Shampoo Con el que Shampoo Es una raba Bañó a Akane Que acá en el manga Pues es el 911 Y en el anime Lo cambiaron por el 119 Básicamente ese sería El único cambio Que hay hasta ahí Y pues hasta aquí Llega el video Por hoy gente Abarcamos hasta el tomo Número 4 De momento se ve Que el episodio Que se llama La mejor esposa Para el Dr. Tofu Es relleno De momento No me lo he topado En el manga Que alguien me quiere decir Donde está Pues está bien ¿No? Pero de momento es relleno Y obviamente El episodio que se llama Soy un hombre Ratma quiere volver a China Pues ese se nota Que es relleno Hasta porque pues Son básicamente Puros flashbacks ¿No? Entonces pues Hasta ahí tenemos Dos episodios de relleno Y bueno gente Hasta aquí llegan Las diferencias Mucho te agradecería Si me dices Cómo puedo mejorar Esta sección Si quieres que haga El video más largo Más corto Con más detalles Con menos detalles Por favor Házmelo saber Me ayudarías bastante Te lo aseguro Por lo pronto Muchas gracias Por haber visto este video Nos vemos en próximos Si gustas ¿Verdad? Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!